Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Que es un gran compromiso el ser papás participando. Hoy, el día de hoy hablaremos sobre un tema que resulta importante como todos, pero es en un momento en el cual nosotros como papás decimos, ¿y qué hacemos con el tiempo libre de nuestros hijos? ¿Cómo administramos ese tiempo? ¿Cómo les ayudamos a administrar el tiempo a nuestros hijos? Para ello nos acompaña la maestra María del Pilar Zafra, que es abogada. Tiene varios cursos y diplomados y especialidades en el área de pedagogía. Ella ha colaborado en la Unión Nacional de Padres de Familia, colabora como conferencista y como asesora en el desarrollo de libros de formación humana y sexualidad. Ha sido profesora desde nivel primaria, secundaria y preparatoria. Conferencista de la Unión de Padres de Familia, que por cierto, este año la Unión está cumpliendo 100 años, 100 años de vida en la actividad social, económica y política de México, la Unión Nacional de Padres de Familia, tratando diferentes temas preocupados precisamente. Y le damos la bienvenida a la maestra María del Pilar Zafra. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Al contrario, gracias, la tenemos acá, parte de la Unión de Padres de Familia y en este programa, bueno, pues prácticamente usted de casa y nos acompaña. Y bueno, nuestro tema el día de hoy es el tiempo de nuestros hijos. En primera instancia, estamos en clases todavía y bueno, pues ahí hay una parte del tiempo. Y luego se acercan las vacaciones y entonces viene la preocupación mayor y qué hacemos con el tiempo libre. Yo diría, vamos empezando a platicar qué debemos entender por el tiempo libre de nuestros hijos y cómo irlo manejando. Bueno, lo primero sería que hay que reflexionar sobre el tiempo en sí, ¿no? El tiempo es algo a lo que estamos sujetos y no podemos escaparnos y en tratándose de educación y de formación de los hijos o de los alumnos, es algo a lo que no le podemos huir y es muy interesante lo que se menciona acerca de que todo el tiempo, todo el tiempo nosotros estamos educando, nosotros estamos teniendo algo que ver con la educación, sobre todo si somos, bueno, desde luego si somos profesores, pero si somos padres de familia, estamos siempre educando en cada una de nuestras conductas que tenemos y por lo tanto parte de esa educación yo diría que sería aprender a administrar el tiempo. Eso es algo que no todas las personas tienen, de hecho es una gran deficiencia para nosotros como adultos, porque la mala administración del tiempo repercute en nuestras actividades de la vida profesional, en nuestras actividades de la vida escolar y puede tener graves consecuencias, entonces pues el hecho de ser conscientes de la importancia que tiene el tiempo en nuestras vidas, pues es algo que nos puede ayudar mucho para nuestros estudios y para nuestro ejercicio profesional a futuro. Sí, cómo aprender a usarlo, porque esto es muy importante, cuando éramos pequeños y ahora que nosotros como papás nos toca atenderlo con nuestros hijos, el tiempo de nuestros hijos en las etapas de formación preescolar y primaria, realmente nosotros disponíamos del tiempo de ellos, nosotros podríamos decirles, ahora corresponde esto, este es tu horario escolar, este es tu horario para que estudies en casa y hagas tareas y además hay un horario para que tengas otra serie de actividades deportivas, culturales, de entretenimiento, esparcimiento, etcétera. Pero cuando entramos, bueno y también viene el tiempo, perdón, de los cursos o eventos de verano, en donde también disponemos también de los chicos para que con ese tiempo ellos puedan tener otra serie de actividades, algunas académicas, otras solamente deportivas y de esparcimiento. Cuando ya llegan los jóvenes, los chicos ya a la secundaria y ya estamos en una etapa de adolescentes o preadolescentes, algunos de ellos, ellos dicen, es mi tiempo, es mi vida el argumento. Y entonces aquí es cómo ayudarles a administrar su tiempo, porque el primer cambio maestra es que de tener dos o tres maestros en la primaria, cuatro quizás, a pasar a 12, 13 maestros, ya cambió y entonces ahora tengo que dedicar mi tiempo a las actividades que este horario significa. Y después de eso, ¿qué viene? Cómo administrar ese tiempo de que quedo yo fuera de la escuela y entonces los papás, qué hacemos, cómo nos coordinamos, qué debemos hacer. Bueno, sí, yo mencionaba que era muy importante esta gestión del tiempo, de lo que hacemos con nuestro tiempo y hablando en las etapas preescolares, lo deseable sería eso, o sea que estuviéramos directamente involucrados en la gestión del tiempo de nuestros menores, en la gestión del tiempo de los preescolares. La verdad es que muchas de las veces no es así, por eso cuando llegamos a etapas púberes o etapas juveniles, nos cuesta muchísimo trabajo poder administrar el tiempo, porque no tenemos una formación desde que nacemos a gestionar nuestro tiempo, a tener un adecuado control y una adecuada administración de nuestro tiempo. Entonces, esta es una actividad que nosotros como formadores, ya sea como padres de familia o como profesores, debemos tener para con nuestros hijos o para con quienes dependen de nosotros. Y pues ya en tratándose prácticamente del tiempo libre, podríamos decir que el tiempo libre implica aquel tiempo que no estamos dedicando a nuestras obligaciones o nuestras responsabilidades y en el que tenemos la capacidad de elegir libremente lo que vamos a hacer. Y es aquí donde se pone muy interesante, porque si nosotros no hemos hecho como papás nuestra tarea de tener una vida ordenada y de ayudarles a nuestros hijos a gestionar su tiempo, cuando lleguen a esta etapa no van a saber elegir entre lo bueno y lo mejor, van a elegir entre lo que todos hacen, entre lo que está de moda, entre lo que no me vea yo mal para ser aceptada en un grupo social y nuestro menú se va a reducir bastante, o sea, es como un platillo, si yo solamente como una gama reducida de alimentos, cuando se me presente la oportunidad no voy a saber disfrutar de otro tipo de alimentos porque no he tenido esa formación. Muchas veces esto se relaciona con los recursos, pero la mayoría de las veces no, es un aspecto más bien educativo y formativo. Si yo le doy a probar a mis hijos alimentos nuevos o alimentos que son, no sé, con valores nutrimentales o alimentos que a lo mejor no necesariamente me agradan o disfruto demasiado, pero que yo sé que son buenos, a la larga cuando llegue su etapa juvenil o su etapa adulta va a saber elegir y va a tener un criterio más amplio para poder elegir no sólo entre lo que me gusta hacer sino también entre lo que es bueno y me favorece. Ahora bien, cuando hablamos de tiempo libre, estamos diciendo que es todas aquellas actividades que yo puedo elegir que salen de nuestras responsabilidades, pero más que nada yo creo que lo importante aquí es enseñarles que hay un tiempo de ocio, que tienen derecho a un tiempo de ocio y es aquí donde yo quisiera detenerme porque el tiempo de ocio es un tiempo muy importante porque implica creatividad, implica descanso, implica recreación, implica una actividad que no necesariamente es impuesta, o sea de que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, sino que lo vas a hacer porque tú lo elegiste, lo estás disfrutando y además te está formando. ¿Cómo saber que ese tiempo de ocio lo podemos y lo debemos usar? ¿Cómo ayudarles a administrar ese tiempo? Porque ya pasamos entonces el tiempo de la escuela, soy entre las 7 de la mañana y las 2, 3 de la tarde o en su defecto de las 2 de la tarde a la noche, 7, 8 de la noche que están saliendo de la secundaria. En esos dos momentos de tiempo, nuestros chicos están en clases cumpliendo sus horarios ahí. Queda un tiempo adicional en donde hay algunas actividades propias, académicas o en algunas ocasiones consultas o terapias que forman parte de ese resto del tiempo que queda. Pero este tiempo que acaba de mencionar que es muy importante, maestra María del Pilar, en el sentido del tiempo de ocio, el tiempo que queda. ¿Cómo le ayudo yo a mi hijo a entender que ese tiempo debe de ocuparlo en otra serie de actividades de las cuales él tiene el derecho, como acaba de mencionar de hacerlas, pero también hay límites y también hay tiempos y también hay horarios y también hay una serie de responsabilidades para poderlo hacer, aunque sea el simple hecho de descansar quizás. Sí, porque volvemos al principio, nosotros estamos sujetos al tiempo, entonces no todo el tiempo puede ser de ocio, ni todo el tiempo puede ser de descanso, ni todo el tiempo puede ser de una presión excesiva para ellos. Entonces, yo pienso que lo principal es que nosotros aprendamos que es el tiempo de ocio, nosotros sobre todo como padres de familia, creo que recae mucha responsabilidad de lo que nuestros hijos hacen o dejan de hacer en nosotros, porque si nosotros no tenemos claro eso, es muy difícil que se los podamos transmitir. Por ejemplo, yo le podría decir a mi hijo, sería correcto que le dijera, ¿tienes para descansar de 4 a 7? o te toca descansar en este periodo de tiempo, o sea, es conveniente decirlo así, ¿cómo debemos de explicárselos? Porque también en otros casos tenemos las actividades de índole familiar, el fin de semana, desde ir a lo mejor a un museo, algún parque de diversiones, o simplemente de día de campo visitar algún lado, o quizás algún compromiso familiar, tenemos un bautizo, una primera comunión, una graduación, etcétera, que bueno rompen con nuestro ritmo de actividades de la semana y que forman parte de ese tiempo que nosotros estamos dedicando para convivir, aprender, descansar o conocer. Entonces, ¿qué sería el primer paso conveniente? Es decir, ¿hay esas actividades? ¿O dispones de este tiempo? ¿Cómo administrarlo? ¿Cómo írselos manifestando para que ellos lo conozcan y no piensen, me sobró este tiempo, ya no tengo nada que hacer? Sí, depende mucho de las dinámicas familiares, no podemos encajonar una receta, no es como una receta válida para todos, sin embargo sí hay pistas que nosotros podemos aplicar y que tienen mucho que ver con nuestro estilo de vida, nuestros objetivos como padres de familia, qué queremos para ellos y también tiene mucho que ver nuestras posibilidades y la visión que nosotros tenemos sobre ese tiempo libre. Lo que se recomienda, sí, ciertamente es que el joven, el adolescente sepa cuál es el plan, porque a veces a todos nos molesta que dispongan de nuestro tiempo, no nos gusta que nos pidan las cosas para ayer, porque necesitamos una organización, necesitamos una planeación. Si bien es cierto que, por ejemplo, en las etapas preescolares nosotros podríamos decir que la mayor parte del tiempo es tiempo libre para los niños, sin embargo, ese tiempo libre que aparentemente están jugando todo el tiempo, es como un trabajo para ellos, entonces porque en ese tiempo de juego están aprendiendo muchas cosas, están desarrollándose, están conociendo, para el adolescente cada vez se va reduciendo más el tiempo y la verdad de las cosas es que el tiempo libre es poco, o lo deseable es que sea poco, o sea, cómo decirlo, en la medida en que yo le voy dando propuestas, volvemos al símil del menú, en la medida en que yo le voy dando propuestas, él va teniendo más alternativas de cómo emplear su tiempo y lo que más conviene, pienso yo, es hacer un plan familiar, sobre todo si son varios hermanos, porque debemos saber que nuestro tiempo, nuestro tiempo que sale de nuestras actividades laborales, en el caso de los adultos y de nuestras actividades escolares u otras responsabilidades en el caso de los jóvenes, también es un tiempo que puede ser de esparcimiento, que puede ser de vida social, que puede ser de recreación, ¿por qué? porque necesariamente forma parte de lo que nosotros necesitamos como seres humanos para poder funcionar, entonces, sí lo deseable, hay familias que incluso hacen un calendario, a ver, este fin de semana tenemos este compromiso, este fin de semana este compromiso, este fin de semana este compromiso y a veces tenemos los fines de semana llenos, pero siempre, bueno, la experiencia nos dice que siempre, siempre debe haber como que un respeto para un tiempo libre de los muchachos, como lo requerimos cualquiera de nosotros, un tiempo libre en donde la mamá pueda hacer las cosas que necesita hacer para seguir funcionando y en donde el papá tenga un espacio en donde pueda hacer las cosas que necesita hacer para seguir funcionando y sobre todo los jóvenes siempre se quejan, si su carga de trabajo es abundante, siempre se quejan de que están cansados, siempre se quejan, pero aquí hay una acotación, la etapa de la adolescencia y de la pubertad, no sé el caso de los demás, pero es muy, muy desgastante, entonces si se necesitan, si se tienen jornadas de actividad larga, si necesitamos ser conscientes de que ellos necesitan el descanso y esta es una parte muy importante del tiempo libre. Hay rebeldía, hay cuestionamiento, hay una serie de cosas que se presentan precisamente por estos cambios físicos, hormonales que van dando la transformación de la etapa infantil ya a una etapa de juventud y después de adulto, es mi tiempo, es lo que yo quiero manejar y entonces por ejemplo se presentan cosas donde quiero ir a esta fiesta, quiero ir a una fiesta un fin de semana o se convierte o se quiere convertir en una regla, el que todos los sábados yo me voy con mis amigos o me voy con mis amigas porque tenemos esto acá y es mi tiempo, entonces aquí es donde vale mucho la pena el que los papás aprendamos a ayudarles a ellos porque finalmente es su tiempo, ellos lo van a ocupar y forman parte de la dinámica familiar, a ver, puedes ir a esta fiesta, a qué horarios debes de tener, a dónde, todo esto, cómo debemos irlo fijando porque si el chico ve que no hay un orden o una estructura en casa, pues difícilmente podría acoplarse, podría sujetarse a estos mecanismos sabiendo que dice, bueno, pues es también mi tiempo porque en la semana quizás haya, como decíamos, alguna otra actividad adicional, puede haber clases de música, algún equipo deportivo, alguna terapia, alguna consulta, alguna clase extraordinaria porque no soy bueno en físico y matemáticas y tengo que tomar, en fin, hay una serie de actividades que hoy los jóvenes y los niños tienen más que lo que se tenía antaño, entonces, el hecho de tener que buscar esos aprovechamientos del tiempo, los juegos con sus equipos deportivos, que puede ser que distraigan, quemermen o que eliminen casi la estancia con la familia, ahorita que nos estaba hablando de poder hacer una calendarización, ¿qué debemos hacer ahí nosotros? ¿cómo debemos irlo abordando? porque cuando los chicos nos están llegando a la secundaria, están descubriendo toda esa parte y cuando llegan a tercera secundaria se sienten los dueños del mundo y saben todo, pero no saben que hoy viene la preparatoria y entonces viene todavía mucho más complicado el asunto, pero en esa época en donde empieza ese proceso entre el primero y el tercer año para que ellos lo vivan, ¿qué debemos ir haciendo? ¿cómo empezarlo a caminar? ¿cuál podría ser, si me lo permite, alguna receta con el símil que hacíamos de la comida? Bueno, yo creo que aquí es muy importante saber que nosotros llevamos gran carga en cuanto a la disciplina se refiere. En esa responsabilidad. Sí, porque el hecho de que yo puedo decirle es que debes de ser organizada, es que debes de ser puntual, es que debes de ser muy cumplidora, pero si yo soy impuntual, si no me organizo y si además no hago lo que tengo que hacer, pues no le va a quedar claro, entonces nos demanda de nosotros mucho más, mucho más esfuerzo y parte del tiempo libre puede aplicarse a estas actividades de clubes, ya sea deportivos, musicales, en fin, siempre que sea una actividad que realmente ellos quieren realizar, que desde nuestra perspectiva les aporta una formación en otro ámbito, algo que ellos a futuro van a valorar y van a poder explotar, pero que además les sirve como de recreación, esparcimiento y entonces ahí ya vamos ganando un poco de aplicación del tiempo libre, va la propuesta. Hay actividades extraescolares que uno dice, bueno, aquí vas porque vas, no sé, se me ocurre el inglés, por ejemplo, que ya saldrían un poco de eso del tiempo libre, pero yo pienso que lo principal es que nosotros tengamos claro eso, que seamos disciplinados y que sí hagamos un plan a corto, mediano y largo plazo. Que seamos disciplinados es un aspecto muy importante que bien señala ahorita nuestra invitada, la maestra María Pilar Zafra, en el sentido de decir, si yo como papá no soy disciplinado y en esa etapa de rebeldía y de cohesionamiento, yo como papá, pues me voy a jugar, pues son los jueves de donde me toca jugar dominó con mis amigos o las señoras juegan a lo mejor póker o tienen otras reuniones, no lo sé, o sea, seguramente algunos de los que nos estén viendo nuestros amigos, papás o maestros tendrán eso porque a lo mejor también tienen y manejan sus tiempos de alguna manera, pero entonces los chicos cuestionan y entonces aquí cómo manejarlo porque el chico tiene que entender que bueno, también es una responsabilidad del papá o de la mamá pues por las largas jornadas de trabajo, pero eso no significa que también la jornada escolar lo sea, aunque son mucho más jóvenes y se están aprendiendo, pero finalmente se ponen un punto en la mesa que se convierte en un cuestionamiento que ellos podrían hacer frente a una respuesta que tendrían de los padres, si tú te vas pues yo también le voy, pues también tengo derecho, lo ven como parejo y qué es lo que usted nos puede recomendar aquí. Yo creo que aquí algo clave es que todos tengamos claras las reglas del juego, cuál va a ser nuestro marco de referencia familiar, qué es lo que nosotros queremos como objetivo, como un objetivo común, como un objetivo familiar, qué es lo que los papás queremos para los hijos y qué es lo que los hijos deben hacer y qué es lo que los papás tenemos que hacer para que se consiga ese proyecto, de ahí va a partir todo porque no podemos decir como es tu tiempo libre, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, sí, tienes la libertad de hacer lo que quieras dentro de este marco de referencia, o sea, porque en nuestra familia no se vale o no está dentro de lo que quieras, por ejemplo, el consumir psicotrópicos o no está dentro del marco de lo que se permite en esta familia, por ejemplo, irse todos los fines de semana y llegar a la hora que tú quieras, o sea, eso no está ni para el papá ni para la mamá ni para los hijos, entonces tiene mucho que ver, volvemos a los estímulos, los de familiares y a nuestros objetivos que nosotros estamos, lo que estamos buscando para ellos, todos decimos, queremos lo mejor, sí, pero qué es lo mejor para ellos, el estilo de vida familiar y además las reglas que en casa se pongan, porque luego, bueno, tenemos casos donde también solamente están con el papá o con la mamá, los chicos, pero a final de cuentas tiene que haber una dinámica de reglas con quienes ellos están conviviendo a final de cuentas, porque es un proceso formativo también el saber conducir y aprovechar esa otra parte de su vida, el tiempo libre. Sí, y el saber que aparte de la escuela y de las actividades escolares, existe una responsabilidad comunitaria, por así decirlo, porque se dice que la familia pues es la célula social básica, y entonces si eso es verdad, si nosotros tenemos ese principio o esa convicción, lo que tenemos que tener claro es que en una familia todos tenemos que colaborar, y entonces resulta que dentro de tus o fuera de tus actividades escolares también tienes ciertas responsabilidades dentro de casa que son de colaboración, tienes que hacer trabajos que estén encaminados o actividades que están encaminados al bien común, no solamente para ti individualmente, sino para toda la comunidad. No quiere decir que lo vamos a mandar a trabajar, a vender chicles, sino que dentro para que funcionemos bien, no se vale que una persona haga por ejemplo todo el trabajo doméstico, porque además ni es real, cuando llegamos a nuestra vida de adultos podemos decir bueno sí, es que yo voy a estudiar mucho y voy a tener mucho dinero y voy a pagar para que alguien me haga todas las cosas, no es cierto, no es cierto porque a veces aunque tengas el dinero, aunque tengas las posibilidades, eso no es posible y es a la larga más costoso que tú no sepas desenvolverte en un ámbito doméstico y que se te haga así como que una proeza prepararte un par de huevos, a la larga es algo más penoso o más gravoso. Es recomendable poner esto en blanco y negro en la casa, lo pregunto porque tuvimos un caso, me recuerdo aquí una maestra, una invitada mencionaba que en su casa habían hecho una especie de horario y lo ponían en la casa y decían a ver, aquí en la casa las actividades son recoger y lavar la cocina, trastes, barrer, trapear, etcétera, entonces a sus tres, cuatro hijos les había puesto su horario y ahí está, ya lo tenían fijo cada quien y esto se hacía por lo menos de lunes a viernes o de lunes a sábado y después del domingo ya cambiaba la dinámica, pero entonces habían puesto una salvedad, una exclusión y decía bueno, a mí me tocan los trastes, cambio trastes por trapear porque el horario y todo porque tengo cosas que hacer entonces ellos ya tenían esa dinámica de tal manera que les permitía saber que a mí me tocaban trastes en la mañana, a mi papá le tocan trastes en la noche, a mi mamá los de mediodía, mi hermana trapea y barre, la otra sacude, etcétera, entonces decía cambio trastes por sacudir y arreglo eso para hacer esa dinámica de horarios ahí. Ahora la pregunta es, porque no todas las familias son iguales, este es un ejemplo de un caso que ellos tenían para aprovechar esos tiempos y que no sea solamente el oso sino también la ayuda y el apoyo dentro del hogar, es válido, se pueden hacer estos u otros mecanismos para que los chicos aprendan a ocupar su tiempo y también tengan su tiempo para leer, para jugar, para ver alguna película, etcétera, o sea, cómo irlo fortaleciendo, cuáles ahí la experiencia que se tiene en varios casos maestra. Yo creo que no solamente es válido sino hasta recomendable porque parte de la gestión del tiempo, de la administración del tiempo es saber que tienes otras necesidades y saber que el hecho de que tú llegues a tu casa y esté preparada la comida y que tú puedas llegar a sentarte y comer implicó un gran trabajo detrás, entonces que tú no hiciste o no lo hiciste directamente porque a lo mejor como tú pasaste a dejar ordenada tu habitación, la persona que se encargó de preparar ese alimento tuvo más tiempo porque ya no tuvo que ordenar tu habitación, entonces colaboraste de una manera indirecta. Aquí lo importante es que sepamos que existe este sentido de generosidad y de colaboración que se está perdiendo cada vez más porque como que nuestra cultura nos lleva mucho al individualismo, entonces todo para mí, primero yo, después yo y al último yo y yo pienso que estos ejercicios de colaboración son como un tesoro que nosotros no debemos perder en las familias, actualmente las familias somos más pequeñas, antaño eran más grandes y colaborabas o no comías, porque las necesidades eran más precarias y dependiendo desde luego de las posibilidades del estrato social y demás, pero en términos generales yo pienso que era muy buen ensayo para nuestra vida de relación y nuestra vida de sociedad, entonces sí se sabe que cuando nosotros es más fácil hacer las cosas que hacer que lo hagan y entonces a veces como papás o como maestros tenemos esa tentación de que bueno mejor lo hago yo y ya para que no pierda tiempo y le seguimos, vamos avanzando, pero les estamos perdiendo de esa oportunidad de que ellos vayan desarrollando otras cualidades, otras potencialidades que van a necesitar en su vida adulta, que van a necesitar después, entonces los niños a los que se les da todo, que no los queremos involucrar en actividades domésticas porque, o sea, cómo, mi hijo, por tener todo, que pensamos que eso es indigno, son niños que se vuelven más tiranos desde chicos y entonces como que hay un dicho así, si estas reacciones tienes ahorita que tienes siete años, qué me espero cuando tengas quince años, por eso hay una pérdida de control brutal, yo pienso que no hemos aprendido a poner límites como papás y como maestros, se nos hace cada vez más complicado cómo guiar la conducta de ellos sin necesariamente estar violentándose constantemente y una manera de cómo vuelvo a lo del ejemplo, a la organización del tiempo y a ser conscientes de que no todo termina en la escuela, de que tus responsabilidades escolares no son lo último y de que ciertamente en la medida en que tú experimentes otras cosas vas a tener la libertad y la posibilidad de ir eligiendo de un menú más amplio de posibilidades para tu tiempo libre. ¿Qué pasa? Ahí se presentan otras dos cosas y bueno, se le un poco al abogado del diablo y a lo que están viviendo los chicos. ¿Qué pasa cuando de repente mañana no hay clases? ¿Mañana no hay clases? Oye, pues qué felicidad, los de primero no tienen clases, los de segundo no tienen clases de esta secundaria. No digo cuál porque a lo mejor ahorita sí lo vayan a creer, pero bueno, no hay clases. ¿Qué hago con el tiempo? Lo primero que dice el chico es mañana ¿qué hago? O sea, tienen su tiempo libre ahí y entonces es cómo administrar ese tiempo. Porque cuando saben que viene un puente, un puente largo, pues es viernes, sábado, ya desde el viernes por la tarde, dependiendo del horario, quizás ya el viernes por la noche, ya estoy libre y tengo sábado, domingo y lunes. Pero estoy dentro de una estructura familiar y probablemente hay alguna serie de actividades y se distribuye. Pero cuando es un día solo, tengo el próximo jueves, el próximo martes, no hay clases, mi sección no va a ir o toda la escuela no va a ir. Se vuelve uno loco porque no se van a ir y ya que pasó, no hice nada o no supe administrar mi tiempo. Creo que es una parte importante porque de repente se nos presenta esto. Eso sería uno. Y ahorita vamos al otro. ¿Qué hacer? Bueno, pues, si ya se tiene una dinámica familiar en donde, por ejemplo, yo digo, no puedes salir de casa a tus actividades incluso escolares si antes no está ordenada tu habitación. Entonces, esta es una situación que ellos ya tienen así como que impregnada, aunque les dé mucho trabajo realizarla, saben que eso… Hoy no voy a la escuela, ¿por qué tengo que tener mi casa? Hoy no voy, ¿para qué arreglo? O sea, ahí se las dejo. Sí, aquí lo importante un poco es lo que hablan de la disciplina positiva o de la pedagogía positiva. Es que no es que vas a hacer las cosas porque las vas a hacer, sino que cada una de las cosas que tú haces tienen un sentido. Entonces, si ellos saben que tiene un sentido que, por ejemplo, mantengan ordenada su habitación, van a encontrar el beneficio de mantenerla ordenada y no va a ser necesario a la postre estar con un garrote ahí al lado de ellos y hasta que la tienda sale de la habitación, porque ellos ya saben que eso les proporciona un bienestar, saben dónde están sus cosas, se van a sentir mal si está ordenada, etcétera. Entonces, ellos ya tienen una rutina establecida, entonces ahí avanzamos una parte del tiempo. Y la otra, perdón, la otra es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de deberes escolares para realizar en casa o de tareas, no sé el caso de los demás, pero en el caso de las secundarias estamos hablando de más de 10 maestros, siempre, siempre, siempre hay algo que hacer y entonces algo que ellos deben grabarse así, es que el tiempo que tienen lo tienen que aprovechar para ir adelantando, 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 porque no saben lo que se les pueda presentar después, no saben si la casa se va a inundar, no saben si algo les va a pasar, no saben, por poner un ejemplo, que ocurre en muchas regiones populares, al menos de donde yo vengo, de que muchos imprevistos pueden ocurrir y entonces tú ya tienes adelantado ese, si te van a invitar al cine y entonces ya tienes tus tareas y tus deberes escolares realizados, es muy difícil, es muy difícil que vayan al día y que un niño que no tiene clase diga, no tengo nada que hacer, la verdad es muy difícil. Se vuelve complicado porque estando en casa, oye mamá, pues hoy no voy a la escuela, no tengo clases, entonces mi tiempo libre, sí, pero si hubiera clases habría una serie de sesiones que tendrías el día de hoy, siempre y cuando estés en clases, o sea, o estés en casa, perdón, porque ese día no hubo la clase, pero si suspendieron o salimos más temprano, pues yo no digo nada, o sea, debía haber salido a la 1 o 2 o a esta hora y salimos, pues vámonos a patinar o vámonos al cine, o sea, puede llegar a suceder también. Por supuesto. Y es el uso de ese tiempo, es el uso de ese tiempo que a lo mejor a algunos les sirvió para aprender cosas o a lo mejor inclusive pudo haber sucedido una tragedia y aprenden, o sea, realmente, esperemos no suceda, pero puede irse desde la barra en Chapultepec, en las lanchas donde todo el mundo acabó en alguna ocasión en las lanchas de Chapultepec, pero es importante entender cómo es que dentro de ese ritmo de mi rutina puede haber de repente un espacio de ese tiempo, normalmente decíamos que puede ser en las tardes o los fines de semana, pero de repente sucede. ¿Cómo soy capaz yo de afrontar el poder manejar ese tiempo libre que es el que estamos abriendo, el de que me falta de repente no voy a la escuela ese día? Pues debemos de tener una gran capacidad de improvisación y sobre todo volvemos a los objetivos porque ciertamente puede ser una buena oportunidad por ejemplo de alguna actividad lúdica, alguna actividad artística que yo que nunca puedo hacer con ellos y que en este momento podría darse. Está abierto el museo, está abierto ese entre semana, si tenemos tiempo, porque esto salió de nuestra programación suponiendo que fuéramos una familia súper hiperdisciplinada, esto salió de nuestra programación y qué crees, tendremos otro tiempo libre y entonces esto es una ocasión muy importante para que nosotros como los adultos que somos tengamos propuestas siempre, propuestas, propuestas, propuestas para ellos porque en esa medida vamos nosotros acotando el tiempo que pudiera ser, la verdad acotando el tiempo libre, pero vaya, orientándolo de una manera positiva, de una manera que a ellos les sea formativa, cada quien conoce a sus hijos y sabe lo que ellos desearían hacer, pero una constante y que no necesariamente tiene que ver con recursos económicos es la presencia, se dice de muchos experimentos, de gente que pone en una habitación llena de juguetes de última vanguardia o de cosas así y les da a elegir a los niños a ver o a los jóvenes tú cuál prefieres y en otra están, a lo mejor en otra habitación están cosas que a uno le podrían parecer sin sentido, juguetes que no tienen marca o cosas así que no sé, se me ocurre pelotas, balones, no sé, espacios. Pero en esa habitación donde hay esas cosas sencillas está la presencia de alguien que está dirigiendo o que está enseñando. Entonces, la conclusión de este experimento es que en principio tuvo más éxito el de los avances tecnológicos, el de los juguetes guau, pero después de un tiempo se descubrió que los chicos preferían ir a la otra habitación porque en la otra habitación se ponía de ambiente porque había alguien que estaba dirigiendo esa actividad incluso lúdica. La convivencia y el acompañamiento, uno por parte de los padres y la otra en las actividades sería una serie de elementos que ayudan a que el aprovechamiento de ese tiempo pueda ser realmente, voy a arrendar que eso es un poco provechoso y rinda algunos frutos sobre todo para ellos que son los que tienen que aprender a saber cómo usar su tiempo y esto lo tocaba yo porque en el siguiente punto que además ya estamos cerca en calendario que son las vacaciones, son las vacaciones que todo el mundo añora, eso es como papás que hay miedo que vienen las vacaciones y ahí hago este comentario un poco que hacíamos al inicio del programa, cuando mis hijos son pequeños en el preescolar y en la primaria prácticamente yo podía decidir a dónde van nuestros hijos, nuestros hijos van a ir hoy a un curso de verano y van a estar ahí un periodo de tiempo en donde aprenden y se divierten, pues prácticamente yo podría decidir que vayan a algún centro deportivo, cultural, algún club social o algunas propias escuelas que también lo ofrecen, pero ¿qué pasa allá en la secundaria? Ya son jovencitos de 12, 13 años, 14, 15 hasta 16, algunos de ellos y decirles si era un curso de verano, si era un evento de estos, no creo que a todos les haga feliz, algunos a lo mejor sí porque han tenido una buena experiencia ahí, pero es donde muchos papás los que trabajamos y qué hacemos con los hijos en las vacaciones, porque si no hay abuelitos o tíos que los cuiden para que no se estén picando ahí los ojos, las otras actividades, cómo invitarlos a que se contagien porque en las otras prácticamente es una decisión que yo tomo, que como papás tomamos nosotros con nuestros hijos, vas a ir a este curso, es curso de natación, es curso de verano y ahí estás, pero en este momento ya no es el caso, qué sería lo recomendable, hay que platicar con ellos, hay que imponérselos, hay que dejarlos o no hay que hacer nada. Pues yo creo que es cuando más se necesita, más acopio de interés de parte de uno y más convicción de lo que uno quiere y siempre en aras de su formación, como una expresión del amor que se les tiene, es cuando menos se les debe dejar decidir, yo pienso, honestamente, ¿por qué? Porque finalmente no es una decisión que ellos toman libre, si la formación ha sido deficiente, es difícil que ellos tomen una decisión realmente libre, están decidiendo por lo que dicen sus amigos o por lo que dice la televisión o por lo que dicen los youtubers. Mis dos amigos o alguien se está convocando en el parque que está aquí cerca de la casa, voy a ir ahí, vamos a jugar, estamos ahí, oye pues, puede que sea bueno, pero la pregunta es ¿a qué parque van? ¿con quién van? ¿cuánto tiempo van a estar ahí? ¿qué van a hacer ahí? ¿hay alguien más que se les va a acercar ahí o no? Están bajo la responsabilidad porque además son menores de edad todavía, están bajo la responsabilidad de alguien, pero alguien ya dijo oye, es que se van a organizar ahí, se van a reunir ahí, entonces ahí tendríamos que preguntarnos si esa reunión, si esa actividad, tiene de suyo un responsable y qué objetivo tiene, ¿no? Sí, yo creo que en la actualidad tenemos mucho miedo de confrontarnos con los muchachos y eso es algo que yo pienso que no nos va a servir de mucho a la larga porque si nosotros no nos involucramos o si nosotros decimos es que ya está grande, o sea, ya va en la secundaria, ya debe tomar, ya es autónomo en muchas cosas, por lo tanto el que se las arregle, como que después van a surgir situaciones más complicadas en las que nosotros no vamos a estar al tanto simplemente porque como que los estamos desconociendo, no tanto por tener una actitud así opresora y a dónde estás, a dónde vas, a qué hora vienes, etcétera, sino que ellos están cambiando y nosotros debemos conocer cuáles son sus intereses, qué les está afectando, qué les está moviendo, cuáles son las influencias que están teniendo, si nosotros despegamos, los dejamos solos porque ya son grandes, porque qué van a decir los otros papás, ay, eres una mamá opresora, si nosotros nos dejamos llevar como ellos por lo que la sociedad nos acusa, se nos va a hacer una complicación posteriormente. Ahora, hay papás que no tienen alternativa, o sea, yo trabajo y pues te vas al curso porque te vas, a lo mejor te puedo dar la opción, a lo mejor puede ser algo deportivo, algo formativo, algo en la línea de las artes, volvía yo a esta situación, todos de alguna manera conocemos los intereses de nuestros hijos y dentro de esos intereses nosotros podemos buscar o debemos buscar alternativas a las que ellos acudan sin necesariamente estar peleando o discutiendo, porque mira, la realidad es que no puedes quedarte solo, no hay con quien te quedes, o sea, tenemos que comer, hay que trabajar, hay que traer dinero y esta es una buena oportunidad en la que tú puedes conocer amigos, puedes aprender actividades nuevas que te van a servir, no sé… Sí, porque irse solo, estar en casa solo diríamos puede ser que sea seguro, pero a lo mejor no hay nadie más en casa, pero si estando en casa me salgo porque es que me di cuenta que mis amigos están organizando algo en algún parque deportivo ahí cerca o se van a ir a algún evento o algo, o alguien está organizando por internet, por YouTube, y están convocando algo y yo quiero ir y probablemente decíamos puede que sea algo sano, puede que sea algo pues atractivo para ellos, pero por todo lo que hemos vivido en los últimos años y más ahorita por lo que estamos ante una situación un poco de inseguridad en varias partes del país, la Ciudad de México no está exenta de ello y las redes sociales donde también hay muchas cosas en las cuales no podemos confiar porque no tenemos la certeza, dejar que eso suceda en un tiempo libre tan grande, lo digo así abiertamente entrecomillado, como pueden ser las vacaciones donde por lo general es de un mes, un poco más de un mes, siempre y cuando también no se haya presentado la situación de tener que presentar algún examen extraordinario o como le llamen en cada institución, un examen extraordinario donde obviamente pues tendrá que estarse preparando, tendrá que estudiar o en casa o con algunos amigos o en alguna escuela especializada para que el chico o la chica pueda salir adelante. pero fuera de eso el tiempo es muy grande, es demasiado tiempo en el cual como bien acaban de mencionar, bueno, hay que salir a trabajar, hay que conseguir el sustento de la casa, el hecho de que esté ante ese tiempo que es demasiado y que se pueden estar picando los ojos sin tener algo claro, ¿qué sería bueno? ¿qué sería recomendable? Yo lo comento porque mis padres fueron maestros los dos y cuando en alguna situación nos pasaba algo así, mi mamá me dejaba tres libros y me dice ponse a leerlos y quiero un resumen y quiero que después me comentes los libros, entonces, bueno, ¿había alguna actividad por ahí? Yo pienso que algo muy conveniente es hacer un proyecto vacacional, siempre hay cosas que nosotros no hacemos por falta de tiempo, porque estamos sujetos, no tenemos tiempo, o sea, ni los muchachos ni nosotros como papás no tenemos tiempo, entonces, algo que va a romper nuestra rutina van a hacer las vacaciones, hagamos un proyecto familiar, eso que siempre hemos estado, a lo mejor que va, puede ir desde el mantenimiento de la casa, o sea, cosas que ellos pueden, en las que ellos pueden colaborar, que no les pediríamos obviamente cuando están en etapas escolares, puede ir desde eso hasta a lo mejor otra cosa, a lo mejor alguien tenía la inquietud de, no sé, escribir un cuento, escribir, hacer una composición o acudir a determinados actividades culturales que son gratuitas por cierto. Hay papás me dicen que te pago por hacer esto en la casa, por lavar el coche o por hacer esta reparación, etcétera, lo ve conveniente, cree que es bueno, o sea, que el chico, se está ganando dinero haciendo alguna labor, pero también tiene la obligación de hacerlo en su casa, ¿qué opinión le merece esto en relación a que se comprometa con alguna actividad que puede ser a lo mejor de un grado un poco más complicado o es también formativo porque bueno, si hago esto, entonces ya hay una zanahoria y la zanahoria se llama, pues voy a ganar un dinero que tendré pues a lo mejor para ir al cine. Sí, volvemos a lo de la, a lo de la, la pedagogía positiva, ¿no? Si nosotros les estamos diciendo que, yo pienso que aquí hay varias aristas, una es que cuando ellos tienen un incentivo económico, actualmente todos nos dicen que somos exitosos si tenemos dinero y entonces hay de dos, o yo estoy reforzando eso, o yo creo eso, o sea que soy exitoso porque tengo dinero y entonces le estoy, con ese acto le estoy reafirmando esa conducta, o sea, mira, si tú tienes dinero pues vas a pasarte la mejor que si no tienes dinero, ese es un arista. Otra arista puede ser, no, bueno, yo le estoy enseñando el valor de las cosas, yo le estoy enseñando que las cosas, que se necesita dinero para tener lo que disfrutas y que se necesita un esfuerzo, esa puede ser otra visión, pero independientemente de cuál sea nuestro objetivo y de lo que nosotros, en lo que nosotros creamos, de cuál sea nuestra convicción, yo pienso que lo que debe de quedar claro es que hay cosas por las que, vamos a decirlo así, aunque independientemente de que esté yo de acuerdo o no, hay cosas que yo te puedo pagar, pero hay cosas que tienes que hacer porque forman parte de este acuerdo de voluntades que tenemos familiarmente en el que todos hacemos de manera gratuita algo por los demás, porque así funciona la sociedad y que a la larga ni siquiera es de manera gratuita porque yo estoy haciendo ahorita esto por ti y luego tú vas a hacer esto por otra persona y otra persona está haciendo algo por mí y por ti, entonces es como un círculo virtuoso que se va generando o que debemos ir generando del que ellos deben ser conscientes, o sea, las cosas no llegan o no disfrutas de las cosas por generación espontánea, hay mucho trabajo detrás, hay mucho recurso detrás en tiempo, en energía, ciertamente el económico, pero aquí lo que a ellos les debe de pegar, yo pienso, es la disposición, la generosidad y el que reconozcan que es un esfuerzo, porque además estamos en la etapa de la flojera, se le da flojera a todo, es una etapa complicada de que puedan hacer eso hasta sacarlos ahí de la cama, pero bueno, maestra María del Pilar, Zafra, el tiempo se nos está acabando para este programa, entonces, quisiéramos terminar con algunas ideas, recomendaciones, puntos que considere por la experiencia que ha tratado en estos temas y sobre todo en el enfoque que nos hemos dado al programa, qué recomendar a los maestros, a los padres de familia, inclusive a los propios chicos que nos están haciendo el favor de ver a través de dónde están, a quienes también mandamos un saludo a todos ustedes en las distintas secundarias técnicas y más allá también que vean este programa en sus dispositivos móviles o en algún otro equipo de cómputo para poder centrar y cerrar estas ideas del uso del tiempo en nuestros adolescentes. Bueno, los maestros como que no van a lidiar mucho con ese tiempo libre de los muchachos, a lo mejor pues hay más, dependiendo, ¿verdad?, de cómo anden ahí sus situaciones. Ya es fin de curso, no puede ser que… lo más que pueden hacer es recomendar una ayuda para nosotros como papás, es por ejemplo que recomendarán bibliografía, ¿no?, en base a lo que se ha visto, alguna bibliografía que ellos conozcan, que sea amena y que saben que les va a servir a los muchachos, ya no van a regresar así como que para evaluar, porque yo voy a decir bueno, dejen tareas solo si la van a calificar o si la van a evaluar. Aquí no hay calificación. Aquí no aplica eso, lo que se puede hacer es la recomendación dado que ellos ya conocen el programa y demás de bibliografía y de actividades de tipo cultural, ¿qué creen? Acabo de ir a un museo que hay un tema muy interesante que se relaciona con lo que vimos, les recomiendo, no se lo pierdan, etcétera, así como casi casi a manera de comercial. Visitas guiadas también, visitas guiadas que hay en varias ciudades o aquí mismo en algunos lados de la Ciudad de México, tan bueno como el Centro Histórico, San Ángel, Coyoacán por ejemplo. Sí, yo no sé si en la actualidad exista pero yo en algún periodo interescolar me encontré con que existe en la Ciudad de México un tour de museos del sur de la ciudad, no sé si existe en todas las áreas, si existe en el oriente, no, no existe, pero al menos en el sur existe un tour y son unas actividades muy bien porque de alguna manera sin que te estén obligando a que vayas a los museos, a ti se te despierta el interés de visitar o de hacer un recorrido por los museos de la zona sur de la Ciudad de México, por ejemplo, y te entregan una planilla en donde te dicen tienes que visitar por ejemplo el Museo del Carmen, el Museo de Coyoacán, el Museo, no sé, así varios museos que se encuentran aledaños, si tú me llenas y cada que vas a ese museo te van a poner a hacer una actividad, una actividad que te obliga a que recorras o a que al menos se te quede lo importante a lo que se va a ese museo y entonces es una actividad muy bonita que casi no se conoce y que está allí y me dicen que ya tiene como 20 años, yo la descubrí hace apenas como un año o dos, no sé si tenga vigencia porque vienen los recortes presupuestales, etcétera. Yo acabo de estar, acabo de estar, fuimos con mi hija, la menor precisamente, hacer ese recorrido tanto en Coyoacán como en San Ángel y verdaderamente muy, aprende uno mucho y retoma algunas de las cosas que uno había olvidado entre las muchas cosas, pero bueno, el tiempo se nos ha terminado ahora sí, existe una carrera que se llama Administración del Tiempo Libre que creó la UNAM en algún momento y que otras universidades le han dado una nueva dinámica también en cuanto al tiempo libre y al entretenimiento y bueno, también pueden servir como alguna opción para conocer un poco más de lo que se hace ya desde el punto de vista profesional. Bueno, pues queremos agradecer muchísimo a la Maestra María del Pilar Zafra quien ha sido nuestra invitada el día de hoy precisamente para hablar sobre ese tiempo. Maestra, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos por ser una mamá también, mamá participando porque además de ser nuestra invitada de tratar el tema también es madre de dos hijos de esos que tiene entonces pues también parte de esa experiencia la vivimos junto con ella y a ustedes que nos acompañan allá en los distintos lugares donde reciben esta señal de papás participando les agradecemos muchísimo el que sean papás participando allá o acá aquí les esperamos hay más tiempo para seguir platicando aquí en papás participando gracias a la edición general de secundarias técnicas a través de la dejes media que nos permiten hacer este programa junto con la Unión Nacional de Padres de Familia quien por cierto insisto ha cumplido 100 años en la preocupación de la formación de nuestros hijos aquí estamos también participando soy Leopoldo Brito me da mucho gusto saludarles nos vemos en la próxima leopoldo Brito ¡México, México, México! ¡Escuelas secundarias técnicas! con la superación de México ¡México, México! ¡México, México, México! ¡México, México, México! ¡Gracias!